La ruptura de Felipe Saruma y Andrea Valdiri ha generado bastante polémica, sabemos que Andrea Valdiri es una de las influencers más importantes del país y Saruma también ahorita está incursionando mucho en la producción, recordemos que estos solamente duraron un año de casados y sorpresivamente nos contaron que se habían separado, no dijeron los motivos, pero hay un sinsabor de cierta parte del público que lo sigue y que obviamente quiere saber qué pasó, porque así como exponen su relación y sus buenos momentos, también a uno le gusta saber por qué terminaron, qué pasó, cachos, desacuerdos, negocios, qué lo robaron, qué una cosa, qué la otra, pero yo no les voy a hablar de eso, yo ya me iba a acostar y me llegó información, unas foticos, foticos donde se ve a Felipe Saruma con otra chica, se siente una energía y una química entre estos dos, y también Andrea Valdiri publicó unas historias bastante despechadas cantando música, despechó, de pronto podría ser una indirecta para su expareja, se dice que supuestamente la nueva novia de Saruma sería una caleña llamada Paula, a la que conoció dos meses después de haber terminado con Andrea Valdiri, pues todavía no han confirmado nada, pero así empiezan todos, se empiezan a ver junticos, lo niegan, lo niegan, lo niegan, hasta que los pillan dándose un beso, hasta que lo aceptan, pero vamos a seguir los pasos de cerca de Saruma para ver qué está pasando con esta chica.